Alegrense pueblos de Dios Altísimo Extiendan sus brazos y den bozas de júbilo ¡Aleluya! Mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Porque allí Dios derrama su bendición Y nos vamos recorriendo por toda la costa, sierra y selva de nuestro querido Perú Y todas las naciones Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre El motivo de mi alabanza eres tú, mi Señor La razón de mi existir eres tú, mi Señor El motivo de mi alabanza eres tú, mi Señor La razón de mi existir eres tú, mi Señor No me casaré de alabar tu nombre No me rendiré, pase lo que pase No me casaré de alabar tu nombre No me rendiré, pase lo que pase El motivo de mi alabanza eres tú, mi Señor Mis labios engrandecen tu nombre en todo tiempo Me gozo hoy en tu presencia Me deleito delante de ti Bendeciré tu nombre en todo tiempo Sí, Señor Aleluya Aleluya Nos gozamos, Señor Nos deleitamos El motivo de mi alabanza eres tú, mi Señor La razón de mi existir eres tú, mi Señor El motivo de mi alabanza eres tú, mi Señor La razón de mi existir eres tú, mi Señor No me casaré de alabar tu nombre No me rendiré, pase lo que pase No me cansaré de alabar tu nombre No me rendiré, pase lo que pase Para el pastor Juan Enciso y toda la congregación Corona de vida, Liva Perú Como su alegría vamos a cantar Al rey que es vida vamos a adorar Como su alegría vamos a cantar Al rey que es vida vamos a adorar No me cansaré de alabar tu nombre No me rendiré, pase lo que pase No me cansaré de alabar tu nombre No me rendiré, pase lo que pase Sigamos adelante, Juan Cayo querido Tierra bendecida por nuestro Señor Para la agrupación, refugio Mi hermano Ángel Sedano Sigamos adelante Radio Estación Gozo Busco Perú Oscar Llan Pasi Y Maricruz Guzmán Sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación Sonidos JB Caimito Barrios Por Colcabamba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.